¿Certifique si la moción presentada por la asambleísta Yajair Urresta ha sido ingresada por escrito en secretaría, si es tan amable? Con su autorización, señor presidente, me permito informar que la moción presentada por la asambleísta Yajair Esdefanía Urresta Guzmán ha sido remitida por escrito a esta secretaría general. De lectura a la parte pertinente de la moción presentada y tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del memorándum número AN-UGJE-2024-0070-M de Quito Distrito Metropolitano, 18 de junio de 2024. Para el señor mágister Henry Fabián Cronflejo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción primer punto del orden del día de la continuación de la sesión número 927 del Pleno de la Asamblea Nacional. De mi consideración, por medio del presente en mi calidad asambleísta de la República del Ecuador, de conformidad con los artículos 20, número 8 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al encontrarnos en la continuación de la sesión número 927 del Pleno de la Asamblea Nacional, el día de hoy martes, 18 de junio de 2024, en el tratamiento del primer punto del orden del día que versa sobre conocer y resolver respecto de la resolución número CGDI-2023-2025-0005 de 10 de mayo de 2024, de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en la cual la comisión decidió solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el número 20 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se digne conceder una prórroga de 30 días, para que la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, emite el informe no vinculante correspondiente a la fiscalización con respecto a la situación jurídica de las personas amnistiadas en el proceso denominado Comandos de TAURA, de conformidad con la resolución RL-2023-2025-018 del Pleno de la Asamblea Nacional. Presento la siguiente moción. Aprobar el proyecto de resolución presentada por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, para que el Pleno de la Asamblea Nacional conceda una prórroga de 30 días, a fin de que la comisión emite el informe no vinculante correspondiente a la fiscalización con respecto a la situación jurídica de las personas amnistiadas en el proceso denominado Comandos de TAURA, de conformidad con la resolución RL-2023-2025-018 del Pleno de la Asamblea Nacional. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscríbete, licenciada Yajaira Estefanía Urresta Guzmán, asambleísta. Conforme a su disposición, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Yajaira Urresta. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. Si existe alguna novedad, por favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Previo a cada votación se requiere el registro de los legisladores y legisladoras, y eso es lo que corresponde ya en este momento. Una vez que el presidente de la Asamblea Nacional considera que es pertinente cerrar ese registro para iniciar con la votación, frente a esta solicitud que ha sido presentada a través de la moción de la señora asambleísta Yajaira Urresta para que se extienda el plazo, 30 días adicionales, para que la Comisión de Garantías Constitucionales concluya el análisis y sobre todo, se dijo durante estas intervenciones, reciba esa información y que el ministro de Defensa pueda comparecer a la mesa legislativa frente al punto a que ha sido establecido y que a través de resolución del Pleno se dispuso a que esta comisión haga el análisis de la situación de los comandos de Taurá. Fueron dos las intervenciones oficiales dentro de este debate de Yajaira Urresta quien justificó por qué se requiere de esta prórroga para ampliar la información para recibir al ministro de la Defensa que no ha comparecido hasta el momento a dar sus datos técnicos, decía la legisladora, respecto de la situación de la reparación de los derechos de los ciudadanos, de los exmilitares del denominado caso Comandos de Taurá. Y también intervino Lucio Gutiérrez, asambleísta nacional, quien dijo que es necesario que se cumpla con una disposición que en este caso fue de la Asamblea Constituyente y que se cumplan justamente todos los aspectos relacionados con la reparación a quienes todavía están ahora ex comandos de Taurá con Vida y a quienes son, en casos de otras personas, sus familiares y allegados que requieren actualmente del apoyo del Estado después de los hechos ocurridos en 1987. En los próximos instantes, me permito informar que contamos con 124 asambleístas registrados se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional a moción presentada por la asambleísta Yajara Urresta. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. El 5 de marzo de este año, la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificó de la resolución a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales. Desde el 11 de marzo, la Comisión de Garantías Constitucionales inició ya con el tratamiento de la fiscalización ordenada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Para esto se creó una subcomisión de asambleístas. Desde el 26 de marzo, la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales ya realizó también los requerimientos de información a la Defensoría del Pueblo, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El 15 de abril, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió comparecencias de excomandos de TAURA, así como EGEM ministros y otros representantes de organizaciones relacionadas con el tema. Dentro de la cronología, también les recordamos que el 5 de abril de este año se recibió las contestaciones a los pedidos de información por parte de las instituciones y entes descritas. De esta manera, una vez analizada la documentación recibida del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, del Ministerio de Defensa Nacional, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de los requerimientos de la información y escuchadas a las autoridades, la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, evidenció la necesidad de realizar el alcance a los pedidos de información, convocar nuevamente a las instituciones fiscalizadas y requerir la comparecencia de otras instituciones, esto a fin de elaborar el informe no vinculante correspondiente a la fiscalización con respecto a la situación jurídica de las personas amnistiadas en el proceso denominado Comando de Taura. Es por eso, a través de la moción presentada por parte de la señora asambleísta Yajaira Orresta, se ha solicitado el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional, que ya existe en este momento, para que se otorguen estos 30 días adicionales. Efectivamente, como ha dicho Maritza, son 122 votos a favor de esa propuesta, se registra una abstención y falta una legisladora o un legislador por expresarse, del total de 124 legisladores presentes en la sala. Vamos en los próximos minutos a esperar que se cierre el registro y conocer si es que en los 122 se mantienen o se amplía este número y, en definitiva, ya se aprobará esta concesión de 30 días de prórroga para que la Comisión de Garantías Constitucionales pueda completar este análisis y presente el informe no vinculante respecto de la situación jurídica de los comandos de Taura. ¿Existe una abstención? Solo falta un... Bueno, ya todos los legisladores se pronunciaron hasta este momento y ya se podrán proclamar los resultados oficiales de esta votación que cuenta con el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional. 124 asambleístas se registraron, 123 respaldaron la solicitud y se registró una abstención. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 123 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Yajaira Urresta Guzmán. Se concede entonces el plazo de prórroga de 30 días para que la Comisión presente el informe no vinculante respecto de la situación jurídica. Se clausura la presente sesión. De los comandos de Taura. Señor presidente, siendo las 10 horas con 46 minutos, se clausura la sesión. Permanecemos en el Pleno, más o menos tomará de 5 a 7 minutos, está en el sistema listo para la continuación de la sesión 924. Se toma nota, señor presidente, para la instalación de la siguiente sesión, esperar un tiempo de 5 a 7 minutos. Gracias. Como ha dispuesto el señor presidente de la Asamblea, Henry Kronfle Cozalla, se cierra la sesión anterior, la 927. Se han concluido con todos los puntos previstos para la agenda y ahora se otorga un espacio entre 5 y 7 minutos para que desde el área de tecnologías se active el sistema para la iniciación o la continuación de la siguiente sesión, que es la 924 del Pleno. Como les hemos ilustrado a ustedes, siempre este proceso requiere de cerrar el registro y el sistema de la una sesión para abrir el sistema de la otra sesión, la sesión que fue suspendida ya hace unos días y que ahora se retomará, que es la sesión 924, que tiene algunos puntos todavía por considerar. Entre ellos, el primer debate de proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social para la Jubilación Especial para el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuyo objetivo es homologar para que, así como ocurre con la seguridad social de las Fuerzas Armadas, la seguridad social para los directivos de la policía, también los que trabajan en el Cuerpo de Vigilancia de este sector, nos referimos al Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, puedan retirarse a los 25 años de servicio. Se entiende, dentro del informe se explica, pues, que también son las condiciones de riesgo que tienen los efectivos policiales y los militares y que por ello debería homologarse este sistema. Claro que esto entraña una situación compleja, considerando que en un caso, el de los vigilantes, el sistema de seguridad social está dentro del esquema universal nuestro de la seguridad social del IES, mientras que en el caso de la policía y de las Fuerzas Armadas tienen su propio Instituto de Seguridad Social. También tenemos por considerar el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley del registro. También la designación de dos delegados de la función legislativa, un hombre y una mujer, para conformar la Comisión Ciudadana de Selección del proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Y por último, el primer debate del proyecto de enmienda al artículo 119 de la Constitución de la República de Ecuador, que cuenta con dictamen favorable de procedibilidad o de procedimiento de la Corte Constitucional. Este artículo 119 se refiere a los requisitos para ser candidatos a la Asamblea Nacional. En la actualidad, únicamente se está...